Vamos a ver una vuelta de página porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. En este 25 de noviembre es que una vez más tiene tantos elementos especiales para tener en cuenta, ¿no? Tanto para referenciar tantas deudas sociales, judiciales, políticas, culturales que derivan en situaciones dramáticas. Vamos a ver en detalles precisamente los datos que se dieron a conocer ayer sobre la violencia de género. Bueno, en el país se registraron 203 femicidios hasta el 22 de noviembre. La edad promedio de las víctimas es de 36 años. Hay una muerte violenta cada 26 horas. Mirá vos, y coincide justamente con el crimen de Nora Dalmaso a 15 años. El 67% de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima o compartida. Un 64% de los femicidios fueron parejas o exparejas de la víctima. Y un 55% de las víctimas tenían entre 19 y 40 años. El 22% de las mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. Solo el 8% contaba con dispositivos electrónicos de alarma. 13% de los femicidios fue cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad. Bueno, aquí aparece otro elemento, ¿no? La fuerza de seguridad lamentablemente siendo parte de estos femicidios. El fin de semana habrá un Encuentro Feminista del Sur de Córdoba en Río Cuarto para analizar precisamente todos los episodios de violencia de género y la lucha de las mujeres por una sociedad más igualitaria. Hola, buenos días. Yo soy Karina Ambrosi y soy una de las organizadoras del Encuentro Feminista del Sur de Córdoba que va a ser este sábado aquí en la ciudad de Río Cuarto a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Vamos a tener un encuentro de mujeres y diversidades de la ciudad, de toda la región. Hay mujeres que van a venir de la localidad de Olver, de las Acequias, de Achiras. Bueno, de muchas personas de aquí cercanas a nuestra ciudad y por supuesto también de aquí para hablar sobre los temas que nos importan, que nos preocupan. Tenemos mucho para contarnos, para debatir. Si tenés alguna inquietud vinculada con la igualdad de derechos entre los varones y las mujeres si tenés algún, militás de algún espacio o querés sumarte a alguno bueno, esta es la posibilidad. El próximo sábado nos encontramos en el Galpón Blanco del Andino desde las 11 va a haber mesas de diferentes temas, de deporte, va a haber mesas de educación de política, de sindicalismo, de salud, de periodismo a un montón de temas que nos atraviesan así que te invitamos a que te llegues ese mismo día te podés inscribir en alguna y la modalidad es un debate. Y allí están los detalles de este encuentro feminista del sur de Córdoba que se va a realizar el sábado a partir de las 11 de la mañana allí en el Galpón Blanco del Andino.